Muy buenas a todos, bienvenidos a Lored Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie Y aquí estoy una vez más dentro del coche, a punto para una nueva jornada de pesca Hoy he quedado con Nando para ir a echar unos lances en una zona, o sea intentar hacer algo totalmente distinto a lo que habéis visto todos estos días En los que hemos hecho una pesca mucho más de poquita profundidad, bastante rockfishing, spinning ligero Hoy vamos a seguir con spinning ligero, aunque también nos vamos a llevar seguramente equipos un poco más pesados Yo incluso me voy a llevar el equipo de mosca porque vamos a estar en una zona totalmente distinta, de mucha profundidad Vamos a intentar pescar las especies que puede haber ahora en este tipo de zonas, como se nos sirvió la vacureta llampuga Aunque hay llampugas y es un pedín tarde, pero creo que podría salir alguna, o sea que vamos a cruzar los dedos De hecho por eso me llevo la caña de mosca, a ver si tenemos suerte y vemos alguno de estos peces y podemos disfrutarlo incluso a mosca Pero si no, vamos a estar haciendo spinning ligero probando pues con jigs, vinilos plomados, también signos de superficie para las vacuretas O intentar atraer llampugas si fuera posible, muchas opciones hoy de momento, luego por la tarde voy a cambiar de spot O sea que muchas cosas que hacer hoy, vamos a ponernos ya en marcha y a ver si damos con algo interesante Voy a echar un par de lances ahí tío, voy a hacer un par de lances al menos y descartarlo Voy a echar un par de lances, voy a poner un par de lances ¡Vamos a coleta! 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 Con chic, pero yo aquí con el filo en superficie Como tira, ¿no? ¡Dentón! ¿Podrás? Hostia, que bueno ¡Oh my God! ¡Qué guapo! Voy a por la otra cámara ¿Estás flotando aleta? Sí Te ha pasado por delante ¡Qué guapo! Voy a ver la pantalla Muy bonito ¡Fuerte! Fuerte ¿Puerte el agua? No, ya no No se vea la verdad No se vea la verdad ¡Fuerte! ¡Hustia! Y eso, es una serviola Yo creo que hay serviolas No, pequeñas, mezcladas Yo creo que Es una nasalpa, tío Mira, mira, mira ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Está petado, si hay un banco Hay un banco Yo creo que ven las dobladas comer Sí, 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 no Serviolas ya viene, ya viene a Portugic Mírala, mírala Si estaba claro Y hay varias, además Había más Oh, la tenía Wow, wow, wow ¿Por qué? Chacala, tío Ah, te ha enganchado ya A lo mejor sale ella sola ¿Van todas detrás? Sí, sí, hay un montón No sé, no sé si La respuesta era Voy, voy Están pegadísimas aquí Tiro una Ya empuja, ¿eh? ¿O no? Es vacoreta Ah, vacoreta Hostia, qué picada más lenta, ¿eh? Va a ser una vacoreta Mira que le he puesto un travieso Y digo, a ver si hago ruido por aquí encima Y mira Mira cómo ha subido, tío Cómo ha subido, tío Sí, pica súper lenta, ¿eh? Es guapa, ¿eh? Mira, mira qué tamaño Mira qué tamaño Mira, esto No lo sé Píllame la otra cámara Si no pescas Si quieres pescar, pesca Hombre, si está No sé Vaya embocada, tío Es que el sonido del travieso, tío Es que el sonido del travieso, tío Es que es mono Qué bonita Guapas Bien, claro Suelto, ¿eh? Sí Miento el agua Está ido, está ido Ahí se va Bien, la colecilla con el travieso Vamos a la primera que sale Quien sepa, no conozco de ninguna otra Que ha salido aún con el travieso O sea que Voy a seguir intentándolo Creo que el sonido les mola un montón El rato que lleva dentro No, popper nada No, popper nada Uh, ha sido decirlo, ¿eh? Son ser violas Me han subido ser violas Me han subido un banco de ser violas al popper No, pero no conozco de ser violas al popper No, yo le tiro popper otra vez Pero otro Me han llegado a picar ahí todo Mirad, mirad Tengo popper Tengo dos Tengo dos Tengo dos al popper Dos al popper Mira esto Te he soltado una Y se ha quedado otra con el crystal popper Ha salido del agua, ¿eh? No has visto pero ha salido del agua ¿El qué? ¿A ti? Sí Me ha salido el jic del agua Y ahí ha salido del agua por aquí Oh, 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 oh Bien ¿Un jic? Sí Buah, ahí tengo la mosca, tío Tengo la mosca, tío Aquí no van a estar ni de coña Joder, le podía lanzar a mosca, tío No se me ha ocurrido, tío Habéis picado seguro a mosca, ¿eh? Joder Y me he acordado Qué guapo cuando atacan a saco Buah, el viento se me lo lleva mucho Bueno ¿Has escapado? Tengo más ¡Hostia! Un banco de ser violas ¡Métenlas! No, 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 no No, no, no Sí, por eso Es que he visto tantas encima del agua Digo Hace un buen rato que no vemos ninguno Coño La coleta Joder, así de decirlo, ¿eh? El mino también Jajaja El mino oeste, macho Serviola, serviola Otra detrás Rápido Moscas no valen la pena, ¿no? ¿O sí? Es que he visto perfecto por el modo tibetra Necesito ayuda Lo estoy grabando con la GoPro porque me he quedado sin batería Pero me acaba de picar una serviola con el spitting wire En superficie He lanzado música con una mano, rápidamente He pillado otra ¿Ahora qué? Ahora Ahora ayúdame Píllame esta Si quieres desantularla rápido Es la primera que he pillado Deja una Vale, esta ya Servió la mosca Y en superficie, además ¿Qué he pasado? Vamos a soltarla Oh, esta bien viva Uh, esta andada Ahí se va Uh, mira la mosca Una crazy fly Super mordida de llampugas que estuvimos pescando el otro día Aún sigue pescando, sin ojos y sin nada Aprovechaba el momento que Seguía todo el banco de serviolitas a la que tenía yo clavada Para lanzarle la mosca, como os decía Con una mano Y pillarlo así Super divertido de la mañana, eh Vamos a ver si pillamos un pez más Y ya nos marcharemos pronto porque hace un calor brutal Bueno, pues aquí estamos haciendo ya el camino de vuelta Es que mañana bastante entretenida Han faltado las llampuguitas, eso sí Han faltado las llampugas Y una lástima también que se me ha acabado la batería de las GoPro Pero es que al ir a pescar tantos días seguidos ahora No me da ni tiempo a cargar algunas baterías estos días Así que hay algunas peces que no han podido grabar al final Al menos con la GoPro, como la sirvió la mosca Pero bueno, ha estado muy bien la mañana Muy entretenida Relativamente bastante especie Aunque también le hemos echado muchas horas O sea, hemos estado pescando como Unas 6-7 horas tranquilamente Pero bueno, son ahora las 3 de la tarde No voy a dejar por aquí el día de hoy en sí La jornada de la mañana sí Pero como no está soplando demasiado viento Está soplando un pelín Pero creo que podemos encontrar zonas bien resguardadas Así que vamos a darle esta tarde al paddle surf Que es una pesca además que me tiene enganchadísimo Así que vamos a echar la tarde flotando sobre el agua Vamos a ver qué tal Bueno, pues son más o menos las 3 de la tarde Voy a aprovechar que no está soplando mucho viento Para darle al paddle surf ahora Y intentar conseguir más peces O al menos acceder a zonas un poco de más difícil acceso Voy a pescar una zona que ya habéis visto en bastantes vídeos Porque nos da buenos resultados de vez en cuando No siempre, o sea que vamos a ver qué pasa hoy Y si tenemos suerte tengo ya el paddle hinchándose A lo mejor escucháis un poquito el ruido Pero nada, lo bajo por aquí por las escaleras Y nos ponemos a pescar Bueno, toca darle un poquito contra el viento Para hacer una buena deriva Si quiere nada Voy a remar ¡Vale! ¡Vale! Ahora sí, ahora sí, ahora lo tengo No sé qué es, pero lo tengo Tiene color de serviola Nada, va a ser serviola Esto va a ser serviola Cómo le he dado a las potas No me jodas Es una ublada O sea, una ublada Una ublada con el spot Le he metido varias veces hasta que lo he invocado Mira qué ublada Mira qué ublada, me ha roto el spot Me cago en la puta De las más grandes que he pillado Le he dado varias veces A no ser que hubiera varios Uah, qué pinchado me ha dado Yo sangre a la caldona Ay, te tengo Cómo ha invocado El anzulaco Texas Cuidado, zoblada Guau Qué pinchezo me ha dado Me ha roto el spot Es la muy cabrona, tío Pensaba que sea una serviola De verdad Al principio digo Puede ser lubina, tal Palometón Cualquier cosa Luego ya cuando se clava por la lucha Digo, será Será serviola Me ha roto el spot Y no llevo más Voy a hacer Un par de lances con el SPM No, el SPM no Voy a hacer un par de lances a rock Aquí voy a dejar preparado Otro spot que llevo Pero tamaño grande Canzuelo un poquito plomado Esto ya para Para palometónaco Voy a hacer un par de lances a rock Para ver si hay alguna Oblada más Antes de que me rompan más Spotters Dios, qué limpio está el fondo aquí Qué puta barbaridad Si al fondo digo El agua Que veo perfectamente el fondo Qué puta barbaridad No, 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 no No, 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 no Vamos Ahí está ¿Dorada? Es un... ¿Es un dentón? Es un dentón con el lipless degree Sí, 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 sí Un dentón Un dentoncete Dentoncete buscando doradas El lipless Qué guapo Qué bonito, chico Aquí hay poco fondo, ¿eh? Está pescando Un poco de profundidad Hasta Dios Muy buenas Está pescando un poco a profundidad Para las doradas Y ha aparecido Me está gustando mucho Este lipless degree Y más en este color Últimamente Más en este color Últimamente Me está dando muchas capturas Tanto doradas Como dentones La semana pasada Me sacó uno Aymar con el mismo singuelo Más o menos del mismo tamaño Unión No 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 Venga Vamos, vamos, ahí está, la doradita, será el dentón, vamos a ver, tiene pinta de dorada Tiene pinta, y es un dentón, otro dentón, como le dan a este señuelo tú, a este puede triplar en medio además, o sea, en medio, a la ciudad del mundo Let's go, let's go, let's go, let's go, vale, 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 tranqui, 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 wow, como lo ha embocado, totalmente embocado Bien, él solo se ha quitado una, una punta Otra fuera, y solo queda una, ahí está, perfecto Perfecto, dos dentones tú, en muy poco tiempo, a ver si hay alguna más Increíble, hay más dentones que doradas, eso es raro, eso es raro Y están en apenas medio metro de fondo, un poco más Acabo de rescatar una abeja, que tengo aquí, que es este puntito, que veis aquí debajo del remo Pues hay otra aquí, no sé, porque si cae en el agua, la verdad Hay más, ya me comentó el otro día, que había visto bastantes Rescatar una, vamos a rescatar otra A ver si puedo Bueno, pues ya tenemos dos abejas, las he metido en esa caja Que tengo cabezas plomadas Así se secan las pobres Mira, se acaba de pirar Se acaba de pirar, se acaba de pirar una abeja Se acaba de pirar, se ha secado y se ha ido Está mucho más activa que la otra La otra sigue en la caja Como muy plegadita, espero que esté viva Pero se acaba de ir una Espero que no se caiga otra vez al agua Y sería ya la hostia Escuchando con unos lantes aquí, a ver si hay alguna doradita Muchas veces he pillado justo aquí ¡Mira! Hostia, ha sido decirlo, eh Pues yarga ¿Y yarga? No sé, me he echado algo He notado algo ¡Y yarga! No he visto ni una dorada hoy O sea, increíble Un sitio teóricamente bueno para doradas Aún no he visto ninguna Y estoy ya volviendo, o sea Dos dentones, eso sí Pero dorada nada Que hay mucha alga, eh Creo que es complicado pescar ¿Esta abeja está viva o no? Sí Sí que va Bueno, vamos a dejar a nuestra amiga la abeja maya Ahí está Bueno, abajo aquí en la planta Ya está Pues sí, otro día que acabamos pescando de noche como viene siendo ya habitual La verdad es que el sol de cada vez se pone más pronto O sea que tampoco tenemos tantas horas por la tarde Nada, día más o menos entretenido, sobre todo por la mañana La tarde bastante pobre Para el tiempo que le he dedicado La verdad y las zonas que estaba probando He estado muchos ratos sin ver absolutamente nada Que habré eliminado del vídeo A lo mejor tres horas en total De pesca sin ver absolutamente nada Los dentoncetes y la oblada del principio Y nada más, ni una picada de dorada Que esto me extraña muchísimo Y no creo que sea por la época tampoco O sea, no sé Me ha parecido bastante raro Sí que nos hemos dado cuenta Últimamente pescando desde padel con Aymar Que le hemos dado bastante caña a las doradas Que en función de la luna Que cambia O coincide al menos con la luna Que cambia bastante la actividad No sé si hoy será el caso Que por culpa de la luna había menos actividad o no Pero es raro capturar dos dentones O sea, capturar más dentones que doradas Que de hecho, como os digo, doradas ni siquiera he visto O sea que Nada más por hoy Nos quedan un par de días aún de esta serie Espero que os esté gustando Hoy no tantos peces por la mañana Así que a lo mejor Algunos más y más seguidos Habréis visto supongo En el vídeo Según como lo haya editado Que aún no lo sé O sea que Nada, si os haya gustado Acordaros de darle a me gusta Y acordaros de que mañana Seguimos con la serie Con otro vídeo O sea que Yo me despido Hasta mañana No lo sé 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 No lo sé